Hola, hola mis niños, espero que estén muy bien, que hayan tenido un super fin de semana, esos fines de semana que no hice inolvidables, compartiendo mucho con sus papás, con sus familiares, que hayan aprovechado el tiempo para hacer cosas que les guste, que les divierta, esas actividades que lo llenan a uno de energía, que lo motiva, quiero también recordarles el compromiso con su estudio, con sus deberes, esto es de ustedes, son ustedes los que más se benefician, porque son ustedes los que están aprendiendo, y los que todo esto que están aprendiendo, todo este conocimiento, algún día lo van a necesitar y van a tener que aplicarlo, entonces en realidad son ustedes los benefactores y los que deben de estar más que nunca comprometidos con aprender y aprender bien, hacer las cosas con todo el amor, con toda la dedicación del mundo, y bueno, iniciamos nuestra clase de estadística, arrancamos además de eso con la semana número 16, casi nada, ya nos quedan 4 semanitas para terminar periodo, así que a ponernos las pilas, bueno, para esta semana tenemos diagramas lineales, entonces aquí tenemos el, como la definición, un concepto sobre diagramas lineales, entonces nos dicen un gráfico lineal o gráfico de líneas y puntos, o sea, se llama, o lo podemos encontrar más bien, como gráfico lineal o como gráfico de líneas y puntos, es también otro tipo de gráfico estadístico, el cual consiste en unir mediante líneas rectas los puntos que representan los datos, un gráfico lineal se puede trazar a partir de un gráfico de barras, entonces, nosotros ya vimos los gráficos de barras, ¿no es cierto?, bien, entonces es más o menos como, como si en vez de las barritas donde termina la barra, vamos a poner un puntico, y luego esos punticos los vamos a unir con líneas, pero líneas rectas, ¿listo?, y nos dicen cómo trazar un gráfico lineal, para trazar un gráfico lineal a partir de un gráfico de barras, se coloca un punto a la misma altura de cada barra, entonces hasta donde va la barra, ahí donde termina, ahí voy a poner un punto, ¿cierto?, y luego uno de los puntos, vamos a ver el ejemplo, tenemos ejemplo, acordémonos que para yo realizar un gráfico, primero tengo que tener una información, si yo no tengo una información, yo no tengo unos datos, pues, que voy a graficar, entonces aquí tenemos una información, nos dice, una distribuidora de gaseosas vendió en 4 semanas 500 gaseosas de diferente sabor, distribuidas de la siguiente forma, entonces tenemos una tabla, donde me dice, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y el número de gaseosas que vendí por semana, o más bien que se vendió por semana, entonces en la semana 1 se vendieron 50 gaseosas, en la semana 2 100, en la semana 3 150, y en la semana 4 200 gaseosas, listo, ya tengo mi información, la tengo organizada en una tabla, ahora vamos a pasar, ¿cómo voy a organizar esa información? pero en una gráfica, en una gráfica más exactamente lineal, listo, entonces, primero título, entonces venta de gaseosas por semana, porque si yo no tengo título, pues, no va a entender la gráfica, para, el primer paso para entender la gráfica es el título, luego, y miren que en la parte de abajo, de manera horizontal, tengo semana 1, semana 2, semana 3, y semana 4, incluso están por colores, y al lado izquierdo, de manera ascendente, vertical, tengo 50, 100, 150, y 200, miren que voy de 50 a 50, de 0 a 50, 50 más 50 me da 100, 100 más 50 me 150, 150, 150 más 50 me da 200, y si aquí hubiese otro numerito le pondría 250, entonces, como en la semana número 1, me dicen que vendí, o que la distribuidora, perdón, vendió 50 gaseosas, entonces yo puse el puntico del mismo color, sobre la semana 1, entonces, semana 1, y, pero lo puse, aparte de que lo pongo sobre la semana 1, lo pongo hasta el número 50, para que, eh, se sepa, no, semana 1, con el 50, más o menos lo que vimos cuando vimos las coordenadas, recuerdan que nosotros vimos ya coordenadas, bueno, es lo mismo, entonces ahora, semana 2, la voy a ubicar con el 100, y ahí donde se encuentran, puntico, semana 3, subo hasta 150, y puntico, y la semana 4, lo voy a subir hasta la línea que me indica 200, y pongo el punto del mismo color, luego, como se llama lineal, gráfico lineal, voy a coger una línea, una regla de preferencia, y voy a unir todos los punticos, entonces, primero, uno, el azul con el morado, entonces, una línea recta entre los dos, luego voy a hacer otra línea entre el morado y el verde, y luego otra entre el verde y el amarillo, porque no las voy a hacer todas de una, porque puede pasar, puede ocurrir, que la semana 4 no se vendió 200, sino que se vendieron 100, entonces, ese puntico amarillo ya no va a estar arriba, sino que va a estar abajo, a la altura del morado, voy hasta el verde y luego me toca bajar, cierto, bueno, como aquí las ventas fueron ascendiendo, entonces puedo hacer una línea recta, pero de preferencia, primero, semana 1 hasta semana 2 una línea, luego semana 2 hasta semana 3, luego de semana 3 a semana 4. Bueno, chicos, esto es, en general, un gráfico de líneas, por eso también se llama gráfico de puntos y líneas, mirenlo, ahí están, y chaitos se me cuidan, muchos, muchos picos, espero que nos podamos ver pronto, los extraño muchísimo.